Con casi cuatro décadas recolectando desperdicios en vidrio, barro, metal, cerámica, piedras y diferentes artículos, Miguel Ángel Cortés Martínez tiene abierta al público la Casa Museo del Reciclaje. Es maravilloso que sea una de las casas que primero recibe el sol y la última casa que lo despide, porque estamos en una montañita. Este, estar en una montaña yo pienso que es estar en un lugar como que te inspire a la reflexión, a estar dentro de ti y también a meditar y dominas todo el panorama y hay mucha paz y mucha tranquilidad. Este médico de profesión desarrolló su creatividad para no solo construir cada espacio con objetos rotos y tirados, muchas veces a la basura, sino que tuvieran un significado de acuerdo a los rituales y enseñanzas de nuestra cultura prehispánica. Con los desperdicios, se ha dado a la tarea de construir réplicas de culturas prehispánicas del país, con el fin de considerar lo que dejaron nuestros ancestros y continuar su sabiduría al tomar en cuenta al sol, a la luna y a la naturaleza. Sobre todo, ser respetuoso con el medio ambiente. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.